Nitza, José Ángel y Rocío Alvarado desaparecieron sin dejar rastros en la noche del 29 de diciembre de 2009. Tras una lucha de ocho años, sus familiares lograron llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, en donde el gobierno mexicano compareció este jueves. Espero que se haga justicia, que en verdad nos digan dónde se encuentra el paradero de mis hermanos, de mi familia, porque hemos batallado mucho para poder llegar aquí, sufriendo hambre, infinidad de cosas. Y lo único que esperamos es que algo salga bien de todo esto. Según la defensa de los desaparecidos, agentes estatales arrestaron a Nitza, Rocío y José Ángel y los obligaron a abandonar su hogar en Chihuahua, al norte de México. ¿Y qué esperamos? Esperamos que la Corte reconozca lo que los familiares han dicho desde el primer momento, que fueron los militares los que entraron, los que se llevaron a sus seres queridos, los que niegan su paradero y los que les niegan la justicia también. El gobierno mexicano ha señalado que entre 2008 y 2010, durante la ejecución del operativo Conjunto Chihuahua, era común que miembros del crimen organizado utilizaran uniformes militares, pero niega toda responsabilidad del Estado en el caso Alvarado. Hemos hecho compatibles todas las acciones del gobierno en materia de lucha contra la delincuencia, en materia de seguridad. Obviamente, como es el caso, puede haber violaciones a derechos humanos en ciertos contextos. Eso no lo desconocemos y eso sucede. Diversas organizaciones de derechos humanos denuncian que desde que se militarizaron las calles en México, el número de muertos y desaparecidos ha aumentado dramáticamente y esperan que este caso arroje nuevas luces sobre la guerra contra el narco.